El prefecto del oro ingeniero Clemente Bravo Río Frío, tal y como estaba previsto, acudió hasta el cantón Arenillas, lugar donde se llevó a cabo la sabatina. Allí saludó con los presentes y trató varios temas de interés. Entre ellos, se refirió al tramo de la vía Arenillas-San Vicente del Jovo, el cual está prácticamente por culminar. Creo que nos faltará una, dos, tres horas de espalto nada más. Y terminamos la pavimentación de una de las vías más soñadas, no solamente por los Arenillas, por el color más feliz o con los Arenillas. Se refirió además a la ciclovía, la cual se construye de forma paralela a esta arteria vial, la cual señaló, contará con la iluminación respectiva, pues ya se habrían realizado los acuerdos correspondientes con la CENEL. Están considerando el presupuesto, el alumbrado con el CENEL, de todo lo que va a ser la ciclovía desde el GEMA, San Vicente, el Jovo Arenillas. Son casi cinco kilómetros en total de vías que se van a iluminar también en este sector. Enfatizó además que pese a la pandemia se ha podido trabajar de a poco para así ir cumpliendo con la provincia con todo lo ofrecido en campaña. No pensé que íbamos a tener más del 50% del presupuesto del corte presupuestario. Es decir, nosotros trabajamos con el 50% menos que la administración anterior. Pero los Arenillas son testigos y los hermanos Arenillas son testigos en medio de esta guerra biológica, en medio de esta crisis. Y digo le agradezco a Dios porque cuando yo asumí la administración, imagínate un campesino en una parroquia más de 40 kilómetros, en medio de grandes personajes políticos de la vida nacional, de la vida provincial y nacional, haber ganado en las elecciones solamente Dios. Durante el evento se presentaron stands, así como grupos de música y demás, con lo cual se informó al cantón y la provincia todo lo que esta administración provincial viene realizando a lo largo y ancho de El Oro. Con el reporte de Manuel Aguilar, Bayeron Asanza, Arena TV.